¡Golí! 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 Señoras y señores, está él aquí esta noche, poniéndose al hombro de esta gira, en nombre de su padre, y para cumplir con todos ustedes. Señoras y señores, son fieles a un estilo, son consagrados, son misterio y pasión. ¡Aquí están! ¡Latino XI! ¡Capital y Penalante! ¡Los de Pablo! ¡Bienvenido al templo! ¡Bienvenido a Latino! ¡Los Marí! ¡Los de Pablo! ¡Los de Pablo! ¡Los de Pablo! ¡Los de Pablo! Y cuando no es así Ven y devuelve que al fin La sonrisa que se fue Se fue ¡Piesa, pieza, pieza! ¡Piesa, pieza, pieza! ¡Vamos a ganar, dice! Un día cuando no es así Hablando solo de ti Ven y devuelve que al fin La sonrisa que se fue Una vez más, jugando bien De un suspirar Recuperemos lo que se ha pedido ¡Cremes! ¡Cremes! No recuerdo que a mí me quedó Cuando te sé para seguir Dime que sí Ya no quiero llegar ¡Cremes a mí! No quiero olvidar ¡Cremes! Cuando te llamo sicher ¡Cremes! ¡Cremes diese la noche la noche! ¡Cremes! 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 Siento el calor De toda tu piel En mi cuerpo otra vez ¡Cremes! ¡Cremes! Lo es bella fugaz ¡Es siendo mi sed ¡O sea mujer! Por tu amor sensual, ¿cuánto me haces? Pás que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy a hacer gritar Llévate al mundo donde puedas soñar Vamos a ver si es verdad que en algún lado estás Vaya a buscar una señal, una canción Vamos a ver si es verdad que en algún lado estás Sobra el amor que tú verás, que en algún lado estás ¡Sigue! ¡Aviva, viva, viva, viva! ¡Sigue! 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 La luna se respetaba Se estén de ser albentes Miraban desde lejos Cuando sobre las vías Llegabas por el rocío Me cortaban esas cosas Que nunca me ha decidido ¿Qué imaginabas? Ser una pequeña peor Llegó siempre serás mía Que te dan un momento amor Los dos en este sueño Para la luna se respetaba Sigue, 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 sigue ¡Aquí va, aquí va, aquí va! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Sigue, no, sigue, está! ¡Vamos, Julio, primero! ¡Eso! 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 y que se escuchen los aplausos bien pero bien fuertes para todos ustedes muchísimas gracias Rappi 11 como estamos todo bien? como siempre agradeciendo a todos que hicieron posible que dejemos sacar el video para todos ustedes como están las mujeres solteras esta noche? eso! buenos bolitos arriba, 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 arriba Rappi 11 está en fiesta los bolitos en vivo los bolitos en vivo vamos a escuchar todos y un fuerte esto lo hizo y ahora que me has vamos! no se me asomirás pero hay dentro que tendrás que partir y 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 que se escuchen los aplausos bien fuerte de todos eh los bonis todos ahí le estamos muchísimas gracias y y y y y y y y el viernes 15 de septiembre vamos a estar en el Teatro de Oránico Sango por primera vez quiero que todos estén presentes para poder hacer una noche mágica para nosotros y seguramente ya va a estar viviendo para esta reunión entonces, así que los invitamos 15 de septiembre al Teatro de Oránico Sango gracias a todos que todo lo que diga cerrando la luz yo yo me siento en el baile bailando la música que suena y todo es divertido la música que suena la música que suena y todo es divertido la música que suena la música que suena y todo es divertido la música que suena y todo es divertido la música que suena y todo es divertido yo sé que a ese margen que baila la gente a la taza de aquella diversión presente me quiero divertir me quiero divertir me quiero divertir no es de ser margen me quiero divertir que siga la pieza que siga la pieza a lo mejor con lo pronto gracias por 10 gracias por 10 gracias por 10 gracias por 20 ta va a ponerla por 21 viva por mí voy por mí No me mueve y no comienza, no mire vos atrás Viendo para este final, te dale llorar Un sentimiento es como un sueño, que para terminar Me llevo todo lo que yo soy, y con las cosas que yo sentí Yo brindo ahora por ti, por mí Amor, amor, tú ya sabes por qué me voy Y aunque sea amor hoy lo pueda hacer, yo te lo juro que volveré Brindo por ti, por mí, brindo por ti, por mí Brindo por ti, por mí, brindo por ti, por mí Que siga la pieza, que siga la pieza, arriba Go, 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 go Eso Los manos, arriba, arriba, arriba Eso Tengo de la pieza, que sigo la pieza, arriba A ver No me mueve y no me mueve y no me mueve No me mueve y no me mueve y no me mueve Si tú me recalas, tú sabías que a sé, cambiaría mi vida, me ponía lo que sé. Y la luz que se me meto, me alegra y me protege a nuestro amor. ¡Vamos a cantar! 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 y son la luna, en el pide, los buenos del mismo, cuando la tiró con ustedes, yo, 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 yo. Y nos vamos con las palas, yo, y nos vamos con las palas, y soy soltero, y soy soltero, con las palas arriba, con las palas arriba, con las palas arriba, con las palas arriba, mi gente de Santiago, nos vamos, muchas gracias, que vamos a venir a la nación por el camino, aguanten a tu y no aguanten a Santiago, le espero, se da la luna, yo, 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 yo. Dejare la llave, y esperare, y estará así toda la vida, por si has de volver a tu vida. Dejare la llave en mi puerta, para que estará abierta, y estará así toda la vida, y esperare para bailar, que me dijiste adiós, nada más. La razón, que tu adiós no la supe jamás. Dejare la llave en mi puerta, y estará así toda la vida, Dejare la llave en mi puerta, y esperare vueltas, y estará así toda la vida, por si has de volver a tu vida. Dejare la llave en mi puerta, para que estará abierta, y estará así toda la vida, y esperare. Ahora sí lo vamos, mi gente, gracias. Dejare la llave en mi puerta. Vamos a volver pronto. Sigo, señores. Toquen la bala. Muchísimas gracias a Santiago de Oste. No se van, no se van. Los bolis no se van. Hacemos una más, hacemos la última. No te vas a tomar ¡Muñe los monedas! 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 Muchas gracias por haber estado bonito Muchas gracias a toda la banda, a todos los chicos A ser el señor de mis cariños a nuestro papá ¿Eh? Pronta recuperación Y espero que lo podamos tener en vida ¿Dale? Hasta ahí Muchas gracias, muchas gracias a vos A toda la gente de la producción De latino, especialmente a toda la gente Que siempre está presente Y que nos está haciendo al aguante Más en estos momentos, la gente apoya muchísimo más Así que eso, los agradezco de corazón ¿Si? Gracias Gracias, la voz de Pablo Señoras y señores, se despide el latino Gracias chicos Los... ¡Muñe los monedas! ¡Muñe los monedas! ¡Muñe los monedas! Y tú, lo he entendido Haz lo que tú quieras Desde que no estás aquí Desde que muero por ti Parece que el mundo gira y gira y gira Si no entendiste, desde que no estás aquí Desde que merece ser a mí Parece que no hay más nada de aquella mirada Que va a poder decir Porque a todos molesta Que va a poder decir Que va a poder decir Un amor prohibido Que sea la la que salva a ti ¡Arriba! No, 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 no La diuda, un intercist No puede ser mi nombre ¡Arriba! 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 Porque a todos molesta que seamos Porque todos critican la historia de su dolor Viviremos apuntando lo nuestro y la subida de la noche Porque el gente que todavía no comprende Cuando dos personas se aman En cuantos hay barreras en el mundo que esperan separarnos Tú y yo, un amor sentenciado Tú y yo, que en la vida nos metimos Para tener que amarnos escondidas Tú y yo, que en la noche más oscura Tú y yo, un amor de su pura Tú y yo, un amor prohibido, un amor prohibido Tú y yo, un amor 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 ¡Muchísimas gracias a los vinagantes! ¡Eso fue! ¡Los Moris!